Hola que tal, si tienes problemas para plantear ese título que te están exigiendo ahora en el proceso de titulación que estás cursando o en ese desarrollo de tesis que estás haciendo, este video es para ti A partir de 4 preguntas te voy a explicar como poder darle sentido a tus ideas y construir el título de investigación que hará de tu trabajo de grado una propuesta increíble Al final de este video te voy a enseñar un truco porque mezclamos las preguntas que te doy y las respuestas que me vas a dar con el CHPT y los resultados, ay Dios mío, no te lo quiero ni decir, no te lo quiero ni contar así que quedarte hasta el final porque habrá sorpresas a lo largo del video Soy Tomás Putainer Ruiz, un investigador dedicado al proceso de enseñanza y aprendizaje de investigación por más de 20 años me he dedicado a entender cómo hacer para que este proceso sea más amable obviamente sin que ello signifique el hecho de que no te vaya a contar ni un poquito, no? porque recuerda, todo es difícil antes de que sea fácil y para no hacerte perder el tiempo, quiero preguntarte, bueno, cómo estás y qué problemas has tenido en este tiempo en relación con la investigación que estás desarrollando cuéntamelo Quiero un nombre que me dé aliciente, que me dé compañía y apoyo Ay Dios mío, me imagino que ha estado dura la cosa, no? pero bueno, nada, hoy lo solucionamos todos entonces, comenzamos de una vez, arranquemos La primera pregunta que te quiero hacer es ¿De quién quieres hablar? En relación con quién quieres investigar Ese qué vas a investigar, automáticamente nos va a remitir a un objeto Sí, 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 a un objeto Los objetos pueden ser materiales o inmateriales pero en líneas generales se refiere a ese conjunto de elementos que son los que activan el proceso de búsqueda del conocimiento en relación a aquello que estás animando tu proceso de generar cuestionamientos El objeto entonces tiene entre sus características la posesión de un conjunto de rasgos o de características que son las que de forma específica irás a indagar Los objetos, ya te digo, son múltiples, no? Por ejemplo, si estamos en el mundo de la psicología se me ocurre, pues yo voy a estudiar el autoestima ya está, eso es un objeto de estudio pero por supuesto, claro o voy a estudiar el autoconcepto Ah, y si estoy en contabilidad, ¿qué tal? Bueno, puedo estudiar contabilidad de costos o si estoy en marketing, voy a estudiar el marketing digital y si estoy, se me ocurre en la administración de empresas puedo estudiar el desempeño laboral o los procesos de selección de personal Entonces, quiero que observes que en la medida en que me voy situando disciplinariamente voy identificando puntos con los cuales yo me siento cómodo y que además de eso anima mi proceso de indagación y quiero decirte que cuando selecciones tu objeto cuando te des cuenta que frente a la pregunta de qué quieres investigar lo primero que asalta, respuesta eso significa que ahí están concentrados tus intereses la situación aquí es clave tienes que investigar algo que a ti te guste porque investigar es como amar imagínate vivir al lado de alguien a quien no quieras o estar con alguien que no te provoca nada uy, eso es una violencia total es violación a tus derechos, pues pasa lo mismo investigar lo que no te gusta ¡puf! ¡desastroso! así que nada primera pregunta ¿de qué quieres hablar? ¿ok? ¿a qué te quieres referir? muy bien eso nos va a invitar a ubicar el objeto de la investigación partiendo del objeto que has estudiado ¿cuáles son los rasgos que te interesan indagar en ese objeto? oye bien rasgos estoy hablando de propiedades estoy hablando de atributos ya sé que sabes de qué estoy hablando por supuesto estoy hablando de las variables una variable se define como la propiedad o atributo que tiene ¿quién? el objeto entonces si vamos si yo acabo de decir que mi objeto es la autoestima vamos, la autoestima tiene propiedades ya te gusta pero claro que tiene por supuesto que tiene entonces lo que tendríamos es que precisar qué elementos de la autoestima quiero estudiar por ejemplo me interesaría su construcción o su proceso de configuración o su sostenibilidad vamos ¿te das cuenta? entonces y ahora ese objeto le voy a identificar ese rasgo clave para poder darle forma a una investigación que sea vamos como dice mi buen amigo Joan descristante que de alguna manera pues llame mucho la atención en la selección de las características del objeto tienes que estar muy pendiente de que aquella que llame tu atención que despierta tu interés en la actualidad recuerda que en el mundo de la investigación todos estamos haciendo cosas y descubriendo cosas no vaya a ser que esté lloviendo sobre mojado entonces sí que es verdad que un mismo objeto lo puede estudiar muchísima gente y si quieres haz un ejercicio métete en cualquier buscador se me ocurre ScienceDriver y de repente escribe educación inclusiva o inclusive education y te vas a dar cuenta que hay montonón de investigaciones entonces cuando el objeto es muy demandado hay que tener muy claro que la característica que la variable o las variables que vas a estudiar en ese objeto venga tenga actualidad porque si no vas a ser muy cuestionado y al mismo tiempo vas a dedicarle mucho esfuerzo a un trabajo que no te va a generar nada que no vas a poder publicar a dudas penas pues pasarán el momento pero hasta ahí vas a llegar entonces Pila si el objeto es el fenómeno que estudias es el contenedor es la cosa de la que quieres hablar la variable es la propiedad que tiene esa cosa ¿está bien? se me oye medio raro ¿no? pero bueno funciona así entonces Pila porque es importante que revises también los buscadores para que observes cuáles son las variables que están en el tapete siempre es bueno por ejemplo utilizar el Google Train aquí lo puedes ver el Google Train para que te des cuenta que está buscando la gente alrededor de aquello o en su defecto poder también googlear un poquito en el Google Scholar o de repente visitar el Semantic Web eso te va a dar la posibilidad de identificar de qué se está hablando en este momento recuerda que en toda investigación hay que recoger datos la pregunta es ¿y quién te va a dar los datos? ah bueno en ese punto estamos hablando de las unidades de análisis y señor ya lo tiene súper claro una unidad de análisis es aquel elemento o el conjunto de elementos que están susceptibles de ser estudiadas para arrojar los datos que luego vamos a analizar las unidades de análisis pueden ser personas animales cosas en fin van en referencia a aquello que estás estudiando ¿cómo es eso? ah bueno imagínate que estás estudiando tu autoestima vuelvo a hacerte unidades de análisis los animales no por supuesto los animales no tienen un índice de preservación pero vamos ese amor propio y esa pasión por ser lo que son y ese contacto interior eso no se ve en ellos ah pero después de estudiar por ejemplo autoestima en niños en adultos en ancianos en adultos mayores o en adultos mayores así como yo que se resisten a ser más mayores pero no por eso dejan de ser adultos entonces las unidades de análisis por eso no se le da el asunto se refieren al conjunto de elementos que te arrojan los datos pueden ser entonces documentos organizaciones empresas personas animales en fin todo aquel elemento que contenga el objeto y que al mismo tiempo fíjate tú permite identificar ese rasgo es una unidad de análisis potencial la clave está en que a ratos hay objetos y variables que reclaman varias unidades de análisis para poder ser interpretadas por ejemplo si sigo con mi idea de la autoestima que se me ha metido en la cabeza en este rato pues mi unidad de análisis puede ser por ejemplo las personas a las que voy a aplicar un test más tarde chévere o en su FTI acompañar puedo también abrir otra unidad de análisis y elegir en torno a los no no mi unidad de análisis pueden ser las personas ya está ah pero si de repente a mí se me ocurre hacer un análisis comparativo de la autoestima en función del ciclo vital ya no tendría solo unidad de análisis si bien es cierto son las personas pero serían las personas en diferentes etapas de su ciclo vital por lo tanto necesitaría niños adolescentes y adultos para luego comparar y determinar que cambio va teniendo muy bien entonces bueno Aleja aquí llevamos tres preguntas tres respuestas la primera el objeto que es igual a la cosa que estudio la segunda la variable que son las características o rasgos claves de ese objeto la tercera la tercera la unidad de análisis es decir el conjunto de elementos que te ofrecen las propiedades que vas a estudiar y la cuarta pregunta bueno ya te digo recuerda si vamos a tener una unidad de análisis ella tiene que vivir en un contexto debe haber un territorio un espacio en el que ya podamos encontrar si bien territorio y contexto no son lo mismo a rato pueden tener cierta complementariedad por ejemplo hay sujetos personas que necesitan un territorio si estamos hablando por ejemplo de adolescentes la pregunta es ¿dónde están esos adolescentes? porque hay adolescentes por todos lados oh y si hablamos de estudiantes entonces vamos debe haber algún sabemos que estamos en el contexto académico pero de estudiantes de escuela estudiantes de universidad entonces necesitamos situarlos esto de situarlos nos da la posibilidad de poder tener conciencia de que van a haber un conjunto de variables de orden sociocultural que pueden estar por allí interactuando moraleja siempre que hay una unidad de análisis debe haber un contexto o lo que no significa lo que no significa es que siempre tengamos que decirlo en el título que estamos estudiando por eso si tu profesor te ha dicho y esto lo digo con mucha responsabilidad que en tu título sí o sí tienes que decir el lugar donde estás estudiando te vamos a decir que tu profesor se quedó en el pasado y está concursando por uno de los caverniculantes ¿eh? está concursando por un lugar en una cueva y eso no lo usamos a menos que estratégicamente tengamos que requerirlo porque querramos hacer un énfasis en un espacio que necesitamos visibilizar solo eso pero imagínate que yo voy a hacer un estudio acerca de la autoeficacia para el aprendizaje de la investigación en universitario vamos si lo digo así que de hecho ya está publicado pues llama un poco la atención ¿no? porque ya sabemos que universidad es por todos lados pero si yo digo que voy a hacer esa autoeficacia en los estudiantes del segundo semestre paralelo a de la carrera de contabilidad de auditoría periodo 2023 Dios mío necesito una bomba de oxígeno para respirar todo aquello y la pregunta es ¿y en qué lector le interesa eso? ¿solo los lectores locales? pues nada más porque cuál es la trascendencia de tener que estudiar a los chiquillos que están cursando en este momento es intrascendente señores que estén esta palabra sin embargo bueno esto es crítico ¿no? hay colegas que se amarran como que si les quitaran eso les quitaran el oxígeno pues déjame decirte si quieres complace los juraticos pero en la vida real no se usa gracias por recordármelo no 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 se usa ¿y quieres una prueba de ello? métete en la base de datos y verás que el conjunto de artículos ojo métete en los repositorios a nivel internacional y te darás cuenta que la trascendencia es acómplime ojo no nombrar el territorio no significa que no exista un contexto eso es que te quede súper claro ¿está bien? ya está ya tenemos la nueva completa lo tenemos todo vigente sabemos que hay un objeto que hay variables que hay unidades de análisis y que hay contexto ¿y ahora qué? nada vamos a juntarlo mezclando para tener una posibilidad de construir títulos que sean atractivos actuales y sobre todo potentes y para eso vamos a pedirle a Chagreb que nos ayude mire este prono que le vamos a decir actúa como especialista en investigación en metodología de investigación ¿ok? y pídele que construya un título con base en los siguientes elementos el objeto de estudio será este las variables serán estas ¿ok? anda las unidades de análisis serán estas y el contexto de actuación será este no es obligatorio que nombres el contexto o territorio en consecuencia generame ya te digo tres, cuatro títulos y vamos a ver yo aquí mientras te lo estoy narrando se me está ocurriendo y nada mira la pantalla a ver los resultados que hay si quisiera puedo hacer ajustes y hacerle más solicitudes que defina que aprete más que suelte en fin y eso te lo dejo a ti porque entiendo que te está gustando este video y ya tendrás claridad acerca de las propuestas de investigación que quieres enviar recuerda el chat te va a dar lo que tú le pidas si se lo pides bien te lo va a dar increíblemente pero eres tú quien selecciona las variables eres tú quien determina el objeto eres tú quien determina la unidad de análisis por supuesto eres tú quien determina los contextos así que nada de eso de que el chat te lo aceptó olvídalo porque a ratos hay variables que ya están saturadas hay contextos que hay un análisis que por favor sin embargo como tú ya conoces el elemento que estás estudiando podrás tomar decisión y tendrás claridad al respecto así que nada a ponerle con todas las ganas que tengas a explorar estos procesos y hacer tu título así que ya por allí pare de sufrir pare de sufrir si señor y antes de ir te deja mis comentarios cuéntame que te parecido por favor genera un like para que el sistema se entere de que esta información es valiosa y puede ser útil para mucha gente nos vemos en un próximo vídeo chau chau